Este amor Ya no tiene remedio Y me está causando mal Pues yo sé Que ya va un infierno A un fondo sin final Porque me lleva, me lleva, me lleva La angustia Y no puedo vivir Porque me quema, me quema, me quema Por dentro Saber que te perdí Ya lo ves Yo te sigo queriendo A pesar De mi temor Sin saber Que tú tienes tristeza O quizás O quizás Un nuevo amor Porque me llega, me llega, me llega Hasta el alma Y no Puedo vivir Porque me mata, me mata, me mata Tu ausencia Por no Saber de ti Ya lo ves Yo te sigo queriendo A pesar A pesar De mi temor Sin saber Que tú tienes tristeza O quizás O quizás Un nuevo amor Porque me llega, me llega, me llega Hasta el alma Y no Puedo vivir Porque me quema, me quema, me quema Tu ausencia Por no Saber de ti Saber de ti